Sin mentir, he intentado grabar este video tres veces Una, porque se me cayó la página, no me andaba Dos, porque se me corrompió, creo que se dice Bueno, se me... La grabación se... no sé qué le pasó Y bueno, ahora tres Así que espero poder grabar esta vez Amén Contexto Mike Play sacó un reto para Zamp, como dice ahí el título Que básicamente consiste en jugar al Geogazer Es un juego donde te tenés que ubicar en un mapa Según el... te tiran en una parte del mapa Y vos tenés que adivinar, básicamente Marcar en el mapa Desde una vista cenital, creo que se dice Vista genital, cualquiera Dónde estás, básicamente Y bueno, el reto básicamente Como puso Mike Play Como puso acá Mike Las reglas son 10 rondas Que duren 30 segundos Y podés jugar tres partidas Máximo de tres partidas Se queda re duro Podés jugar tres partidas Y bueno, sacás la mejor puntuación de las tres Lo estuve probando A la página Y la verdad que soy bastante malo O sea, llevo más de 10 años jugando este puto juego de mierda Y soy bastante perro Así que bueno, la página se llama Lost Gamer Bueno, Mike en este caso retó a Neshi Y Neshi me retó a mí A Triple K y a Avner Así que reto aceptado Te voy a romper bien el culo No, no creo que le rompa el culo a Neshi Porque sacó 48.776 Que hijo de... Y Mike sacó la última Sacó 44.276 O sea, tengo que superar eso Bueno, estamos en la página Single player Vamos a elegir el mapa de San Andreas Que igual la página tiene un montón de mapas Estaríamos a hacer una segunda parte En el mapa de GTA V Bueno, GTA San Andreas Tenemos 6.002 locaciones Ponemos 10... No, 20 no 10 rondas Tiempo límite de 30 segundos Y el paneo, el zoom y el movimiento Voy a tratar de no usarlo Si estoy muy perdido, lo uso Si no, no lo uso Así que empecemos de una, de una, de una Tenemos 3 partidas 3 partidas para intentar igualar O por lo menos... Estás jodiendo, boludo ¿Qué es esto? Creo que sé lo que es, pero... Pero... Pará, boludo Pará un poco, boludo Pará No, es acá 100% seguro Le pegué, le pegué Siguiente Bueno, era más o menos fácil Porque sabía la cosa Bueno, esta es en San... En... Las Venturas En la construcción esta No estoy seguro bien dónde está la cámara Creo que está por el caminito de tierra Tiene que estar ahí Bueno Le pifié por... 16 metros Está bien igual Puede ser... Bueno, esto me lo sé de putísimamente memoria Porque hay un territorio en New Gamers Justo en esa parte Digamos que me he cansado de ir a esa parte Y la cámara tiene que estar Ahí Más o menos Ahí hay un territorio en New Gamers Entonces cuando fui sheriff Me cansé de ir a conquistas A esa parte Y bueno Me la sabía ya de memoria Eh... Ronda 4 Ronda 4 Esto qué pija es Oh my god Ahí me la pusieron, eh Me la pusieron bien ponida Hay containers Hay contenedores Por ende Intuyo que es acá Más o menos Uh, al lado, amigo Mirá dónde Cualquiera Cualquiera, cualquiera No, no, no Cualquiera Bueno, ya fue Tengo tres más Total No pasa nada No pasa nada Eh... Bueno, esto es justo enfrente de San Fierro acá Está más o menos en el cruce De estar por ahí Sí, más o menos Bueno, le pifié por 23 metros Ronda 6 No sé cuánto llevo hasta ahora Uy, no llevo una mierda, boludo Eh... Esto es el cruce Bueno, acá me voy a tener que mover un toque Bueno, este es el cruce de San Fierro De Las Venturas, perdón Más o menos por la esquina Tiene que ser Más o menos la casa Tiene que ser Abajo del puentecito Más o menos por ahí Bueno, estaba lo... Más o menos lo correcto 44 metros No, no, no Llego ni a palo No alcanzo ni a Mikeplay Imaginate, boludo Eh... Bueno, esto es en Los Santos En la parte de... Es acá Me la juego así de una Uf 10 metros Ronda 8 La tengo que clavar No, mirá dónde me pone Hijo de puta Nah, mirá dónde me pone No, 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 no Esto es... Esto es una masacre, amigo Esto no me lo acuerdo, boludo ¿A dónde era? ¿En el aeropuerto de... De este? Pero... Claro ¿A dónde? No, no, no Me mató Me hizo pelota Lo voy a tirar ahí por tirar Pero no... Bueno, más o menos No, me hizo mierda Yo estuve viendo los videos de... De Neshi y Mike Y la mayoría les tocaron Más o menos fácil Pero ese me... No, mirá dónde me pone Bueno, a ver... Eh... No, me mató Tiene que ser por acá Voy a marcar ahí No sé, marca ahí Bueno, eh Bastante bien 20 metros La última ronda No, no llego No lo alcanzo Eh... Bueno, esto es... Esto es fácil Claro, está la... La... La casa esta Esta es la primera calle Está casi llegando a la esquina Tiene que estar ahí Eh, más o menos Tenía que poner un poquito más Vamos a ver cuánto sumé Primera partida 47.000 47.502 puntos Bueno, a Mike ya lo pasé Y a Neshi no A Neshi... En la última Hasta... Hasta ahora no... No le he pasado Así que hasta ahora Mi puntuación máxima Son 47.502 puntos Vamos a jugar de nuevo Eh... Esto es en las aventuras Esto era como en la... En la fábrica, digamos No, me re perdí Marco acá, no sé No, no, cualquier... No, pero si yo marqué ¿Por qué no me lo marcó? Se que lo parió, boludo Perdí una ronda No, no, qué desastre Bueno, esto, boludo Si no adivino esto Eh... Procedo a jubilarme Del... Del Zamop Por acá, más o menos Ahí 6 metros Eh, no Esta... Esta ya empezamos mal Porque perdimos una ronda O sea, no hay chance de... No, ¿Qué es esto, boludo? Mirá lo que me pone Por favor ¿Quién te adivina esto, boludo? Ni el Zampero más Zampero Adivina esto, boludo Mirá loco Me voy a tener que mover un toque, boludo No, encima es re tosco el movimiento No, nada que... No sé, voy a tirar por tirar Acá, no sé No sé Posta, no sé No sé Me mató No, mirá Estaba del otro lado, literalmente No, esta partida es una mierda Voy por el... La ronda 4 y llevo 7000 puntos, boludo Una mierda ¿Esto qué? Me tengo que mover, boludo ¿Quién? Ah, ya sé Acá, más o menos ¿Me hay que? Sí, bueno Un poco para atrás No, una mierda esta partida Una mierda Bueno, esto es el estadio Y está mirando hacia el Visage Hacia el hotel O sea que debe estar en la parte de atrás En esta parte debe estar Sí, acá Justo ahí Ah, era un poquito más atrás, boludo Esto es el Monte Chile, ¿no? Sí Y está mirando hacia San Fierro Joderinde Es de este lado Acá ¡Ay, casi, boludo! Ronda 7 No, esta partida es una caca, mirá 20.000 puntos recién Y voy por la 7 Está en la Universidad de Las Venturas Más o menos acá Sí, bueno 29 metros Casi en el mismo lugar que recién, boludo Está un poco más arriba Ahí Ah, mirada Puta madre, boludo Por nada Ronda 9 Y llevo No llevo ni 30.000 puntos, boludo Bueno, esto es Visage Eh, Visage 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 Un cruce Así que debe ser este ¿Es este? Sí, es este Casi, boludo El último Y imposible alcanzar a los pibes Así que Entonces La cámara debe estar Sí, mirá Casi Bueno, esta partida es ¿Cómo? Bueno, igual fue una mierda ¿Puedes jugar la última? ¿Eh? Nah Nah Bueno, esto sé dónde puede llegar a ser Porque hay una misión Tenés que aparcarle el auto a un chabón Y podés robárselo Pero no, no, no Sé que es acá, pero... No, mirá dónde es En el aeropuerto Nah, pero es un interior, boludo Como porongas O sea, te tenés que mover Sí o sí No, no, me cagó la partida Me la fulminó, boludo Eh... 45.000 puntos ¿Y cuánto hice la anterior? No me acuerdo cuánto hice Pero más o menos por ahí De momento creo que gana Neshi Sí, con 48.000 puntos El reto es eso Básicamente Una buena idea La verdad de Mike Para unir a la comunidad Porque la verdad que Últimamente Con todo el bardo que hubo Parecía que Para lo único que servía A la comunidad de Zambi Era para el bardo Así que, nada Amor y paz entre todos Y demostremos que podemos hacer Buen contenido Cero bardo Bueno, siempre tiene que haber Un pequeño bardo, ¿no? Para... Para que no sea todo tan monótono Pero no como el que hubo Así que, nada Tengo que retar a alguien Eh... A quien voy a retar Es a... Osvaldo Pingote No, eh... A Domestic A Mr. Emi O, bueno A Gente Domi No sé cómo querer que te diga Eh... A Mr. Emi Al Memi Y a... Owen A Owen Heimbrock Son los que se me ocurrieron ahora Espero que les haya gustado este reto Este video express Disculpen la inactividad Obviamente Igual tengo Un video más cocinado ya casi Que está mortal Tírense un comentario Un like Y como siempre les digo Espero que tengan un buen día Tarde o noche Un besito En el poto Neshi Sos el chao Un besito 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 Un besito